Ellos habían solicitado que tenían aproximadamente 60 personas en esta condición, les solicitamos como corresponde el DUT, que es el documento universal de transporte que brinda los datos del vehículo y de los pasajeros. Y bueno, ahí me trasladé mi preocupación y mi inquietud sobre el flyer que estaba circulando por los medios, en el cual decía que salían de las diferentes localidades, en el cual no era así tampoco la condición que ellos habían planteado de entrada. Tampoco se permite, hay una prohibición en el decreto nacional del traslado de micros de media y larga distancia y en el caso de hacerlo a los repatriados, con el protocolo de transporte, en este caso de provincia, que es el de factor ocupacional al 50%. Mantener siempre las medidas que sean necesarias para brindar la seguridad en los pasajeros. Sería un despropósito de un colectivo de esas dimensiones llenas. Bueno, estamos hablando de varados o de repatriados. El protocolo se llama repatriados. Repatriados generalmente pueden ser que vienen del exterior y también lo utilizan acá cuando las personas deben ir a su domicilio habitual, quedaron en otra provincia o en otra localidad. Para nosotros sería en este caso varados. Bien, bueno, porque el flyer indicaba claramente, ¿no? Decía varados y también decía que entraba cada una de las localidades del Partido de la Costa, si es malo recuerdo. Sí, no, no, eso, las terminales están cerradas hasta que se establezca alguna nueva resolución, en este caso, del transporte de media y larga distancia. Así que, por ahora, la realidad es que, para llevar tranquilidad, no están autorizadas este tipo de actividades. En caso de que esté una, lo evaluamos y lo estudiamos y tratamos de autorizar todas las medidas necesarias para que el protocolo de COVID-19 en el transporte sea seguro para aquellas personas que lleguemos a trasladar. O que se establezcan, ¿no?, las condiciones para trasladar. En principio, entonces, en este caso en particular, ¿viene o no viene a la costa? No, 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 por ahora no, bajo estas, bajo ninguna circunstancia. Bien, por lo tanto, no lo catarvamos con una publicación engañosa porque evidentemente la empresa estaba tramitando los permisos, pero bueno, evidentemente no se puede hacer. No, 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 a ver, Carlos, siempre decimos, evaluamos la situación, uno ve las condiciones en cómo están. Ellos, los que nos habían trasladado, yo te digo, 24 horas antes, era la idea de poder trasladar a estas personas que habían quedado acá en la costa, le pedí el listado de personas, ¿no?, y después en qué condiciones se iban a ser trasladadas. En este momento me acompañan un tú con un solo vehículo, un solo micro para 60 personas. La realidad es que hay que tratar de ser precisos con la información, por eso también me comuniqué enseguida cuando empezaron a circular esos flyers, perdón, y que las condiciones siempre son ver la problemática, evaluarla, estudiarla y que sea segura también. Pero bueno, no, no, no salió ninguno, no va a salir ningún micro hoy y en caso de que lo haga siempre será bajo las condiciones del protocolo de transporte.